Diputada, conversando un poco ya, más amenamente, ¿cómo avanza esta regularización o el proyecto sobre la regularización de migración? Bueno, ayer estuve hablando con el diputado Leandro Ávila, él es el presidente de la Comisión de Gobierno, y ya vamos a comenzar a discutir el proyecto de ley de todo lo que son las reformas migratorias. Yo le pedí que por favor le mandaran notas a la directora de migración, al director de seguridad, a todas las entidades, al Ministerio de Trabajo que ellos aporten, porque si tú te recuerdas hace 3, 4 meses el presidente dijo que nos íbamos a reunir todos, así que vamos a tener que hacer la reunión porque ya yo lo dije ayer, mi participación en el pleno, ya la gente no aguanta más. Yo voy a la calle y todos los días a mí me dice, licenciada, ¿cuándo se va a discutir el proyecto migratorio? Licenciada, no están quitando los empleos, eso es sinvergüenza. Licenciada, como si yo fuera inspectora, ¿no? Vaya a la cinta costera y se va a dar cuenta que nos están vendiendo rapado, nos están vendiendo hot dog, nos están vendiendo empanada. Oye, esos son trabajos de los panameños. Entonces, ya la gente está hastiada y ya yo no sé en qué otro idioma hablar. Yo no sé si hablan inglés, hablan chino, japonés, pero si ya no me entienden, pues tú sabes que tengo que tomar determinaciones muy duras en el pleno. La gente no le gusta como yo hablo. La gente es muy, muy fofó, ¿no? Muy yeyesita, dice, ay, porque ella habla duro, porque ella no es una lady, porque ella habla feo, porque ella es una ratatata. A mí no me importa con ustedes. Si ustedes lo que han hecho es que han destruido este país, también en todos los gobiernos, traen extranjeros de afuera, los sobreexplotan, les pagan mal, le hacen competencia desleal a los panameños y ustedes son los que han arruinado a Panamá. Así que no me importa si a ustedes no les gusta como yo hablo, como me expreso, pero yo represento al pueblo panameño y sobre todo el distrito de San Miguelito que me dicen que estas reformas migratorias son necesarias. Entonces, ¿ya ustedes lograron reunirse con el presidente, con el ministro de Seguridad? No, no los hemos reunido. Ya yo les pedí a... Es decir, desde ese tiempo que ellos dijeron que se iban a reunir para discutir estas reformas, ¿no lo han hecho? No. No, no, no y no. Por eso yo les dije ayer a Leandro, vamos a discutirlo. Y que ellos vengan aquí a la asamblea y presenten sus reformas, ¿ya? Eso se va a hacer de esa forma. Entonces, ¿a partir de mañana va a empezar...? No, mañana no, posiblemente la otra semana. ¿Y...? Porque tenemos que sacar varios proyectos importantes esta semana y no que las reformas no sean importantes. Imagínate, yo llevo cinco años del periodo pasado, llevo siete meses en este periodo, estamos hablando de casi seis años yo peleando esta reforma, y nunca me han hecho caso. Ya, pues, hablé con Leandro, él sabe la importancia, él me dijo, mira, Chula, yo estaba muy matido en lo que eran las reformas constitucionales, que nadie quería, por cierto, nadie quería esa reforma porque era de una comisión elitista, ellos pusieron sus reformas, que unieron del gobierno de Mareli, y la población no es tonta, pero la gente sí quiere las reformas migratorias. Yo tengo mi proyecto, tengo como tres, cuatro proyectos, yo sé que las otras entidades tienen que meter sus recomendaciones y, por supuesto, yo traigo más recomendaciones que yo no he metido todavía, porque cuando vaya a primer debate, créeme que ahí viene la verdadera consulta y donde se va a escuchar a toda la población parameña, y que va a decir la población parameña, por favor, protejan a los nacionales. Los parameños sí, y no por los de afuera. O sea, ¿de qué forma? Usted dice que va a explotar. No, 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 no va a explotar, es lo mismo. Siempre pido orden, control migratorio, no soy xenofóbica, yo soy una ciudadana común y corriente que está viendo todo lo que está pasando aquí. Cuando tú vas a una feria de empleo, ¿cuántas personas han ido las últimas veces? 15 mil, 16 mil, 20 mil personas porque quieren empleo y ¿por qué se está dando esa situación tan triste que vivimos en Panamá? Esos grandes inversionistas que vienen de afuera, ¿cuántos empleos han creado? Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Dónde está la bonanza económica que supuestamente debe tener Panamá? No la hay, porque ya está demostrado, yo he leído Capital Financiero, la estrella de Panamá, Panamá América, no ese paquín de la 12 de octubre que son unos mentirosos, porque ellos están, ellos sí quieren que se continúe con ese desorden migratorio y por eso me califican, descalifican llamándome xenofóbica. Y han dicho todos ellos, incluyéndolos ustedes, que más de 2 mil millones de dólares se han ido en remesas de Panamá hacia el extranjero. Entonces, nuestro dinero, nuestra plata y nuestro recurso. Tras que no hay dinero en Panamá, tras que nos están haciendo competencia desleal, tras que encima de eso vienen supuestamente profesionales sumamente calificados, que no se quedan 3 años para enseñarles las nuevas técnicas a los panameños, sino que se quedan aquí de por vida, donde les dan contratos ilimitados de por vida, porque nosotros los panameños, que es nuestro país, nuestro territorio, somos los que luchamos por todas las conquistas que hemos tenido para que otros vengan de afuera a aprovecharse con lo poquito que nosotros tenemos aquí adentro. O sea, pido lo que todo país pide, control, orden migratorio y estudios de perfiles de quienes entraron a Panamá. Sabemos que es una serie de regulaciones que se están presentando, pero de estos, ¿cuál es el artículo más polémico? Donde hay irrespetos a un panameño, fuera, pero me lo pide todo el mundo. Recientemente, y conversando con otro abogado, me le manifesté irrespetos a los panameños, está bien. Claro. Se retira una vez, pero en un caso tal de una persona condenada, diputada, sabemos que hay casos de extranjeros que han sido condenados y siguen en Panamá. Y no solamente eso, han sido condenados por narcotráfico, han sido buscados por terrorismo, porque ni siquiera evalúan los perfiles de quienes están entrando. Ah, y entran aquí a Panamá como si nada. Tú has visto todos los casos de sicariato, de secuestro, la mayoría son personas que agarraron un vuelo de un día, llegaron y posteriormente se fueron ese mismo día. Y mira, yo no me voy lejos. Vamos a recordar el caso del esposo de la presidenta Mireia Moscoso se comenzaron a disparar. ¿Quiénes eran extranjeros? Cuando el presidente Pérez, ex presidente Pérez Valladares también fue un, atentaron por un robo que les querían hacer a unas oficinas donde él estaba, ¿por qué no lo, o sea, no lo hirieron o lo lesionaron o atentaron contra su integridad porque la seguridad de ellos. Pero no todo el mundo tiene seguridad en este país. Mira lo que acabamos de ver recientemente. Entonces, hay muchas modalidades delictivas que antes los panameños no conocían o no practicaban. Y ahora, estos descuartizamientos que estamos viendo últimamente, eso antes no se veía en Panamá. Antes en el interior la gente iba a sus casas y dejaba las puertas en la ventana abierta porque nada pasaba. Pero hay una gran cantidad de extranjeros que no tienen recursos que han venido a sobrevivir al país. Y aquí en Panamá, si tú te estás muriendo de hambre, tienes dos opciones. Uno, o rebajas tu trabajo para que poderte en pleno, o sea, pones menos del salario mínimo y tú sabes que eso está en contra de las leyes pero lo hacen todos los días o dos, te dedicas a robar o a matar o cometer acciones delictivas. Y ya nosotros no podemos ser un país complaciente donde cualquiera viene aquí a Panamá. Entonces, tenemos que poner este orden y controles migratorios que llevo pidiendo, yo, escuchando a la gente que me eligió desde hace más de seis años. Entonces, ya sería casi seis años. Ya sería más que todo entonces regularizar la entrada. Regularizar la entrada, estudiar los perfiles, si realmente vienen a aportar, que no se me van a quedar de que seis meses con 500 dólares, no. Tres meses y renovar la visa. Aquí cualquiera piensa que Panamá, tú llegas, te quedas, te quedas seis meses, después vuelves y sales por dos días, te vas a la frontera de Colombia, te vas a la frontera de Costa Rica, sobre todo Costa Rica, te quedas dos días allá, vuelves y entras al país sin nada y sigues viviendo. Esto es un relajo que hemos visto en Panamá y eso tiene que acabarse, es natural. Porque los otros países sí nos exigen visas, sí nos exigen controles migratorios y cuando yo fui a Canadá, tú sabes todo lo que a mí me pusieron para poner la visa, que si mi huella, que si me hicieron estudios psicológicos, o sea, mínimo quién era mi mamá, mi papá, mi antecedente, si me había divorciado porque me divorcié, mi sentencia de divorcio, o sea, una cuestión, pero esas son todo, todo, sí, solamente desde cuantas canas tiene, cinco, tres, o sea, todo, todo, veían el iris de los ojos, pero esas son sus reglas y nosotros las respetamos, entonces, aquí no puede venir cualquiera a decir, no, yo me quedo aquí en Panamá, si realmente tienen el estatus de refugiado, si realmente están viviendo, no, cuantos subsidios, nosotros tenemos que dar, aquí hay crisis económica, oye, si todos estuviéramos bien, si todos ganáramos bien, si ganáramos alto salario, oye, todavía, bueno, está bien, preocúpate, pero ya nosotros dimos nuestra cota, un millón de extranjeros viviendo aquí en Panamá, un millón de extranjeros, Dios mío, hoy hasta cuándo, hasta cuándo. Bien, gracias, diputado, una vez más, por compartir con nosotros, sobre este proyecto que ha sido polémico, y que esperemos, pues, que en los próximos días, se disputan en la Asamblea. Así es, muchas gracias. Gracias. Gracias.